Bienvenidos a su segunda clase de inglés de validatobachillerato.com, líderes en validación y pruebas a ver. En esta oportunidad vamos a aprender sobre los miembros de la familia, las partes de la casa, vocabulario referente al hogar y actividades diarias. Así que empecemos. Let's get started. Iniciaremos nuestra clase con las partes de la casa. Part of the house. Garden, jardín, kitchen, cocina, guest bedroom, cuarto de invitados, attic, atticum, bathroom, baño, bedroom, habitación, dining room, comedor, living room, sala de estar, study, cuarto de estudio u oficina, laundry room, cuarto de lavado, the garage, el garaje, y también la casa puede tener un first floor, primer piso y second floor, segundo piso. Aprenderemos vocabulario de bedroom, habitación. Picture, una foto, chair, silla, desk, escritorio, bed, cama, pillow, almohada, sheet, sabana, blanket, cobija, lamp, lámpara, alarm clock, despertador, night table, mesa de noche, carpet o rock, alfombra, bookcase, bookcase, estante de libros, wardrobe, armario, dresser, cajonera, drawer, cajón, drawers, cajones. Y ahora vocabulario de bathroom. Shower, shower, ducha, shower, cortina de ducha, shampoo, shampoo, sponge, esponja, toilet paper, papel higiénico, toilet, inodoro, bidet, bidet, bathtub, bañera, bath mat, alfombra de baño, hair dryer, secador de cabello, mirror, espejo, comb, cepillo, soup, jabón, tap, grifo, food brush, cepillo de dientes, food paste, pasta de dientes, basin, lavabo, towel, toalla. Y algunas acciones que nosotros realizamos cuando utilizamos el baño. Brush your teeth, cepillarse los dientes. Have a shower, tomar una ducha. Dry yourself, secarse. Comb your hair, peinarse el cabello. Ahora el vocabulario de kitchen. Scale, pan o pot. Kettle, kitchen, refrigerator, turner, cook, chef, sauter, dishwasher, meat, frying pan, stove, ladle, boil, cook, tray, chopsticks, mix, blend, kitchen knife, cut, plate, dish, honey, oil, sugar, salt, pepper, egg, milk, flour, oven, microwave, rice cooker, rice. Ahora lo repasaremos pero esta vez inglés, español. Scale, pesa, pan, sartén, pot, olla, kettle, tetera, refrigerator, refrigerador, espátula, espátula, saute, saltear, cook, cocinar, chef, cocinero, meat, meat, carne, stove, estufa, tray, bandeja, ladle, cucharón, boil, hervir, shop sticks, palitos chinos, mix, mezclar, blend, licuar, pero también funciona mezclar. Plate, plate, plato, dish, plato, kitchen knife, cuchillo de cocina, cut, cortar, honey, miel, oil, aceite, egg, huevo, sugar, azúcar, milk, leche, salt, sal, flor, harina, pepper, pimienta, oven, horno, sink, lavabo, dishwasher, lavavajillas, rice, arroz, rice cooker, olla arrocera, y microwave, microondas. Ahora, the dining room, el comedor. Tablecloth, table, butter dish, base, platter, serving dish, salad bowl, serving bowl, creamer, pitcher, coffee pot, teapot, tray, sugar bowl, buffet. Ahora, en inglés, español. Recipiente, plate, plate, plato, candle, vela, candlestick, base de vela o donde la vela se coloca, napkin, servilleta, paper shaker, pimentero, salt shaker, salero, base, florero, share, silla, table, mesa, tablecloth, mantel, butter dish, butter dish, mantequera, platter, plato, buffet, buffet, tray, bandeja, sugar bowl, tarro de sal o el recipiente donde se almacena el azúcar. Creamer, creamer, desnatadora, teapot, tetera, coffee pot, cafetera, pitcher, jarra, y salad bowl, recipiente, ensalada. Continuaremos con el vocabulario de otra parte de la casa que es living room, la sala de estar. Window, ventana, curtains, cortinas, picture, foto, floor lamp, lámpara de piso, couch, sofá, armchair, sillón, coffee table, mesa de café, rock, alfombra, lamp, lámpara, bookshelf, estante de libros. Y ahora es el turno de laundry room, el cuarto de lavado. Washing machine, detergent, dirty cloth, bleach, dirty cloth hamper, dryer, hunger, cloth line, cloth bin, bucket, mop, dust pan, spray bottle, broom, trash bag, vacuum cleaner, garbage, or trash, trash can, ironing board, iron, scrub brush. Ahora vamos a repetirlas como hemos hecho con el anterior vocabulario en inglés y español para que nos quede mucho más claro. Washing machine es una lavadora, detergent, detergente, dirty cloth, ropa sucia, bleach, blanqueador, dirty cloth hamper, cesto de ropa sucia, dryer, dryer, hanger, hanger, gancho, iron, plancha, ironing board, mesa para planchar, scrub brush, cepillo para fregar, cloth pin, ganchos para colgar la ropa, cloth line, el tendedero, trash can, bote de basura, trash o garbage, basura, trash bag, bolsa de basura, vacuum cleaner, aspiradora, broom, escova, spray bottle, botella de spray, dust pan, recogedor, mop, trapero, bucket, balde o jugueta. Garage, garage, biker hanger, soporte de bicicletas, bar extinguisher, extintor, hose, manguera, ladder, escalera, shelf, estante, tools, herramientas, tools panel, panel de herramientas, tools box, caja de herramientas, tire, neumático, lawn mower, corta césped. Y ahora vamos a seguir con más vocabulario, pero esta vez para complementar los objetos que se encuentran en las habitaciones que ya hemos aprendido. Entonces, de bedroom, dormitorio, bed, cama, night table, mesa de noche, lamp, lámpara, curtains, cortinas, pillow, almohada, wardrobe, armario o ropero, bookcase, biblioteca o estantes de libros, librerías también se le puede decir, blind, persiana, flat screen TV, televisor de pantalla plana, coat stand, perchero, blanket, cobija, ahora de bathroom, baño, toilet, inodoro, toilet paper, papel higiénico, mirror, espejo, soup, jabón, wash basin, lavamanos, towel, tooth brush, cepillo de dientes, shower, ducha, toothpaste, pasta o crema dental, bathtub, bañera o tina, cum, peinilla o peine. Y ahora repasaremos el vocabulario de kitchen, cocina. Saus de pan, cacerola, pot, olla, cutlery, cubiertos, silverware, cubiertos, spoon, cuchara, fork, tenedor, knife, cuchillo, dish, plato, bowl, bowl, freezer, congelador, stove, estufa, teapot, deteran, refrigerator, refrigerador, microwave, oven, microondas. Y ahora aprenderemos un nuevo tema que es there is y there are. En singular, cuando utilizamos there is, nos referimos cuando hay algo, pero es algo que se puede contar. There is a cat. Hay un gato. Pero también podemos utilizar la forma de plural que es there are, there are cars. Hay autos. Entonces, volvamos. Singular es para contables e incontables y se puede utilizar there is a, there is some. Plural son contables y se utiliza there are. Esa es la forma afirmativa. Ahora vamos a aprender la forma negativa. Entonces, singular, contable, incontable. There isn't a, there isn't any. Plural, contable. There aren't. Ahora vamos a analizar unos ejemplos con cada una de las expresiones para que nos quede mucho más clara esta temática. Expresiones con there is. There is a shop. Hay una tienda. There isn't point in waiting. No tiene sentido esperar. Is there any point in waiting? ¿Tiene algún sentido esperar? There isn't use crying. De nada sirve llorar. There isn't need to go. No hay necesidad de ir. Ahora analicemos las expresiones con there are. There are many books in my backpack. Hay muchos libros en mi mochila. There aren't any shops. No hay tiendas. There are students in the school. Hay estudiantes en la escuela. Are there any restaurants? Hay restaurantes. There are two pirates shouting. Hay dos loros gritando. Entonces, podemos concluir que cuando utilizamos there is, hacemos alusión a un solo objeto o lugar. Y cuando utilizamos there are, hacemos alusión a objetos o lugares. Bueno, ya que sabemos todo el vocabulario de las partes de la casa y de los objetos que se pueden encontrar en esos lugares, vamos a aprender una estructura de cómo podemos describir el lugar en donde vivimos. Entonces, empezaremos con I live in a house or flat. I live in a house or I live in a flat. A house es casa y flat es apartamento. It has two bedrooms. Tiene dos dormitorios. Nosotros podemos nuevamente reemplazarlo por el número de habitaciones que tenga nuestra vivienda. It's small, big, comfortable, old, new. Es pequeño, es grande, es cómodo, es viejo o es nuevo. There is a. Hay un o hay una. Podemos poner como ejemplo en mi habitación hay una cama. In my bedroom there is a bed, por ejemplo. There are two windows. Hay dos ventanas. In the bedroom, kitchen, bathroom, there is a. Siguiendo por el mismo ejemplo que puse anteriormente, con bedroom, habitación, también lo podemos poner con cocina. In the kitchen there is a refrigerator. En la cocina hay un refrigerador. In the laundry room there is a washing machine. En el lavadero hay una lavadora. Acá también podemos utilizar lo que aprendimos con there is y there are. I have, tengo un o tengo una. I have a lamp in my bedroom. Tengo una lámpara en mi habitación. The walls are white, yellow, blue. Aquí describimos el color de las paredes. Las paredes son blancas, amarillas o rosadas, etc. Muy bien, ahora que ya aprendimos las partes de la casa y una estructura para hablar o describirla, vamos a describir nuestra casa. Pero primero miraremos un ejemplo que yo les voy a leer a continuación y basados en eso describiremos nuestra casa. Este ejemplo primero lo voy a leer en inglés y después lo haré en español para que nos quede más claro. Mi casa es muy grande. Hay cuatro habitantes, tres habitantes y dos habitantes. Hay una gran cocina también, donde mi madre y yo cobran todos los días. En mi habitación hay mi cama, una TV y mi propio espacio para hacer mi trabajo. Mi casa tiene un jardín. Hay un pool que usamos en las semanas. I forgot to say that there are stairs too, because it's a two-floor house. In that house we live my two brothers, my mom and dad and my dog. Mi casa es bastante grande. Hay cuatro habitaciones, tres baños y dos salas de estar. Hay una cocina grande también, donde mi madre y yo cocinamos todos los días. En mi cuarto está mi cama, una TV y mi propio espacio para hacer mis tareas. Mi casa tiene un patio. Hay una piscina, la cual usamos los fines de semana. Se me olvidó decir que hay escaleras también, ya que es una casa de dos pisos. En esa casa nosotros vivimos, mis dos hermanos, mi mamá, mi papá y mi perro. Continuaremos la clase con housework o tareas domésticas. Make the bed, organizar la cama. Take the rubbish out, sacar la basura. Do the shopping, hacer las compras. Do the ironing, planchar la ropa. Do the washing up, lavar los platos. Make dinner, preparar la cena. Do the vacuuming, aspirar. Clean the house, limpiar la casa. Put the washing machine on, encender la lavadora. Tidy your room, organizar la habitación. Mop the floor, trapear. Y unload the dishwasher, organizar el lavavajillas. Y ahora hablaremos de los miembros de la familia. Members of the family. Grandparents, abuelos. Grandfather, abuelo. Grandmother, abuela. Grandson, nieto. Granddaughter, nieta. Parents, padres. Father, padre. Mother, madre. Sister, hermana. Brother, hermano. Son, hijo. Daughter, hija. Uncle, tío. Aunt, tía. Husband, esposo. Wife, esposa. Sister-in-law, cuñada. Brother-in-law, cuñado. Nephew, nieto. Knees, nieta. Children, niños. Vamos a repasar nuevamente el vocabulario analizando ese family tree o ese árbol genealógico que tenemos en la presentación. Great-grandmother, bisabuela. Great-grandfather, bisabuelo. Grandmother, grandfather. Mother, father. Uncle, aunt. Uncle. Brother, twin sister. Gemela o gemelo. Knee. Husband. Cousin's wife. Cousin. Cousin. Daughter. Son. Knees. Nephew. Y ya que sabemos los miembros de la familia en inglés o the members of the family, vamos a conocer seis frases que son típicas a la hora de hablar de familiares en inglés. Comenzaremos con to look like o parecerse a. To look like quiere decir parecerse a alguien físicamente. Si por ejemplo eres esbelta y con un cabello castaño tal como el de tu hermana, dirías. I look like my older sister. Me parezco a mi hermana mayor. Ahora continuaremos con to take after. Salir a. Cabe aclarar que esta traducción pues se especifica a lo que quiere referir la expresión, que es salir o parecerse a otro familiar. To take after significa parecerse a alguien en comportamiento. Es posible que hayan parecidos notables en la forma de actuar o expresarse entre miembros de tu familia, parecidos tales como la manera de caminar o hablar. Por ejemplo, si tu madre y tu hermano hacen el mismo gesto cuando están confundidos, dirías algo como My brother takes after my mother in the face. He gets when he is confused about something. Mi hermano se parece a mi madre en la cara que pone cuando está confundido por algo. La tercera expresión es to run in the family. Esto significa algo que es de familia. To run in the family puede traducirse como venir de serie en la familia. Algunas familias son descritas como que destacan en algún deporte o trabajo debido a sus numerosos miembros. Quienes se apasionan o destacan en dicha área. Igualmente, podría utilizarse esta frase cuando se trata de una característica común en la familia, como el pelo rizado. Podrías decir The crudely hair runs in my family. El pelo rizado viene de familia. La cuarta expresión es like father, like son. O como nosotros diríamos en español, de tal palo, tal astilla. En muchas ocasiones, el comportamiento de un hijo hace recordar al del padre. Por ejemplo, si tanto a tu hijo como a su padre les encanta el fútbol, He loves football like his dad. Like father, like son. Le encanta el fútbol al igual que su padre. De tal palo, tal astilla. La siguiente expresión es to have something in common o tener algo en común. La expresión to have something in common, tener algo en común, se refiere a dos o más integrantes de la familia que comparten gustos, aficiones o aversiones. Es muy útil para hablar de la familia en general. Puedes hablar de los intereses que comparten. Mis hermanos, primos y yo tenemos muchas cosas en común. Nos gustaría nadar, pescar y jugar a juegos de mesa. También está algo que es opuesto, que es no tener nada en común. No tengo mucho en común con mis hermanos, son más mayores que yo y tenemos gustos distintos. Y nuestra última expresión es to be named after. Ser nombrado igual a un familiar. To be named after someone, refiere al hecho de tener un hombre que ya posee o poseía un miembro de la familia, generalmente tratándose de un padre, abuelo o un ancestro. Por ejemplo, si dices, I was named after my grandmother, me llamaron así por mi abuela. El tema que sigue será apariencia o appearance. En esa oportunidad vamos a aprender a describir a las personas por su aspecto físico. Empezaremos por los cortes de cabello. Blonde, brunette, red hair, black hair. Blonde es rubio, brunette, castaño, red hair, pelo rojo, black hair, pelo oscuro. Formas de pelo. Curly hair, pelo crespo. Straight hair, pelo liso. Long hair, pelo largo. Y short hair es cabello corto. Y ahora aprenderemos los colores de los ojos. Blue eyes, ojos azules. Brown eyes, ojos cafés. Dark eyes, ojos negros u oscuros. Green eyes, ojos verdes. Y también hay otras cuatro palabras que podemos utilizar a la hora de referirnos al aspecto físico de una persona. Child, un niño. Teenagers, adolescente o adolescentes. Adult, un adulto. Y old, cuando es una persona mayor o vieja. Ya que aprendimos cómo describir físicamente a una persona, aprenderemos a describir su personalidad. The personality. Hardworking, trabajador. Lazy, perezoso. Creative, creativo. Broad-minded, tolerante. Faithful, creyente. Kind, amable. Courageous, valiente. Loyal, leal. Modest, modesto. Tidy, ordenado. Confident, seguro de sí mismo. Cheerful, alegre. Attentive, atento. Imaginative, imaginativo. Friendly, amigable. Loving, amoroso. Reliable, de confianza. Skirt, temeroso. Conscientious, concienzudo. O alguien que tiene mucha conciencia sobre sus acciones. Good-tempered, de buen temperamento. Careful, cuidadoso. Gentle, amable. Enthusiastic, entusiasta. Sociable, sociable. Reserved, reservado. Neat, organizado. Dynamic, dinámico. Fair-minded, justo. Impartial, imparcial. Supportive, alguien que apoya y que siempre está ahí para las personas que lo rodean. Intellectual, intelectual. Brave, valiente. Y ahora aprenderemos professions o profesiones. Office worker, oficinista. Computer programmer, programador. Veterinarian, veterinario o veterinaria. Street vendor, vendedor ambulante. Factory worker, trabajador de fábrica. Miner, minero. Teacher, profesor. Real estate agent, asesor de bienes raíces. Bellboy, botones. Gas station attendant, trabajador de una gasolinera. Speaker, orador. Delivery man, repartidor. Butcher, carnicero. Pharmacist, farmacéutico. Recepcionist, recepcionista. Politician, político. Tour guide, guía turístico. Ballet dancer, bailarín de ballet. Astronaut, astronauta. Judge, juez. Customs officer. Customs officer, oficial de aduanas. Lawyer, abogado. Cashier, cajero. Taxi driver, taxista. Plumber, plomero. Musician, músico. Chef, cocinero. Baker, panadero. Y artist, artista. Ahora realizaremos un segundo ejercicio en donde vamos a hablar de cuántos familiares tenemos y vamos a describir la personalidad, cómo son físicamente y qué profesión tienen y por supuesto qué parentesco tienen con nosotros. Yo les voy a leer unos ejemplos a continuación para que tengan una idea de cómo empezar a estructurar esa descripción. Con este ejemplo podemos resolver la pregunta de cuántos familiares tenemos. There are six people in my family. Me, my parents, brother and two sisters. And we live in Colombia. Somos seis en mi familia. Mis padres, un hermano, dos hermanas y yo. Y vivimos en Colombia. Acá esta estructura la pueden utilizar obviamente reemplazando la ciudad en la que vive, en el país, etc. Ahora miraremos estos ejemplos que nos van a ayudar a responder o a describir nuestros familiares. Cómo lo usen físicamente, cómo es su personalidad, cómo se llaman, cuál es el parentesco con nosotros. Así que empecemos. My dad's name is Ramon. He is 42 years old, but he looks younger. People think he is 30 or 32 years old. He is a carpenter and he has his own company. Mi papá se llama Ramón. Él tiene 42 años, pero luce más joven. Las personas piensan que él tiene 30 o 32 años. Él es carpintero y tiene su propia empresa. My mom is so beautiful. Her name is Andrea. She is 37 years old. She was born in Buenos Aires. She is a lawyer. Actually, she is one of the best lawyers in Argentina. Mi mamá es muy hermosa. Su nombre es Andrea. Ella tiene 37 años. Ella nació en Buenos Aires. Ella es abogada. En realidad, ella es una de las mejores abogadas de Argentina. Dani is my little sister. Her name is Daniela, but everybody calls her Dani. She is 7 years old. She is funny and friendly. Dani es mi hermana menor. Su nombre es Daniela, pero todo el mundo la llama Dani. Ella tiene 7 años. Ella es divertida y amigable. I love my family and they love me too. On weekends, we usually go to interesting places like parks, museums and swimming pools. We have fun all the time. Yo amo a mi familia y ellos también me aman. Los fines de semana, nosotros generalmente vamos a lugares interesantes como parques, museos y piscinas. Nosotros la pasamos bien todo el tiempo. Para estas descripciones, podemos utilizar el vocabulario que aprendimos en la clase anterior y el nuevo vocabulario que hemos aprendido hasta el momento. Ahora que sabemos describir a los miembros de nuestra familia, vamos a aprender a cómo hacer preguntas sobre familia en inglés. Questions about family. Vamos a empezar con algunas estructuras bases para elaborar esas preguntas y más adelante veremos ejemplos concretos. Do you have? Tienes? Do you live with? Vives con? How old are? Cuántos años? How many? Cuántos? What do you do? Qué haces? What are you like? ¿Cómo es? Cómo son? Cómo son tus? What are the occupations? Cuáles son las profesiones de? Where do you live? Dónde viven tus o tus? O también aplicando con where does? Where does? Where do you live? Ahora sí, las preguntas estructuradas. Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes algún hermano o hermana? Do you live with your parents? ¿Vives con tus padres? Do you live with your grandparents? ¿Vives con tus abuelos? How old are your children? ¿Cuántos años tienen tus hijos? How old are your grandparents? ¿Cuántos años tienen tus abuelos? How old are your parents? ¿Cuántos años tienen tus padres? How old are your brothers and sisters? ¿Cuántos años tienen tus hermanos? How many children do you have? ¿Cuántos hijos tiene? How many members are in your family? ¿Cuántos miembros hay en su familia? Where do your grandparents live? ¿Dónde viven tus abuelos? Where does your parents live? ¿Dónde viven tus padres? What are your parents like? ¿Cómo son tus padres? What do you do? What do you and your family like to do together in the free time? ¿Qué les gusta hacer a usted y a su familia en el tiempo libre? What are the occupations of your family members? ¿Cuáles son las profesiones en los miembros de su familia? Muy bien, y ahora como una forma de ejercicio, yo voy a responder las preguntas que anteriormente nos planteamos. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have one sister. Sí, yo tengo, tengo una hermana. Do you live with your grandparents? No, I don't. I live with my father and sister. No, yo no vivo con mis abuelos, vivo con mi padre y mi hermana. How old is your sister? My sister is 27 years old. Mi hermana tiene 27 años. How many children do you have? I don't have any children. No tengo ningún hijo. Where do your grandparents live? They live in Barranquilla. Ellos viven en Barranquilla. What do you and your family like to do together in the free time? We like to cook and watch movies. Nos gusta cocinar y ver películas. What are the occupations of your family members? My father is a teacher and my sister is a researcher. Mi padre es un profesor y mi hermana es una investigadora. Y el tema que continúa es Daily Routine, que es la rutina diaria. Vamos a aprender a cómo decir nuestra rutina en inglés. Wake up, despertar. Get up, pararse de la cama. Make the bed, organizar la cama. Have a shower, ducharse. Get dressed, vestirse. Have breakfast, desayunar. Read the news. Leer el periódico o leer las noticias. Listen to the radio. Escuchar la radio. Go to school. Ir a la escuela. Go to work. Ir al trabajo. Wait for the bus. Esperar el bus. Take a taxi. Tomar un taxi. Work. Trabajar. Study. Estudiar. Do the cleaning. Limpiar. Do the washing. Lavar la ropa. Have a break. Tomar un descanso. Go shopping. Ir de compras. Do the cooking. Cocinar. Wash the dishes. Lavar los platos. Phone people. Llamar a algunas personas. Wash TV. Ver televisión. Have a walk. Caminar. Surf the net. Navegar en internet. Go to bed. Ir a la cama. Ahora analizaremos una rutina en donde se hablará desde que se comienza el día, transcurre la jornada y esa persona regresa nuevamente a su casa. Primero lo voy a leer en inglés y ya después lo haré en español para que tengamos una mejor comprensión de este tema. I wake up at 6 o'clock. I get up at 6.50. I drink a cup of tea and iron my clothes. I have a shower and get dressed. I brush my hair, put on my makeup. I pack my bag with all my teaching materials. I then put on my coat and I leave the house. I walk to the bus stop. I catch the bus at 8.15. I get off the bus and walk to the school where I teach English. The class starts at 9.25 and ends at 11.25. I have lunch at 12. I eat a sandwich at the local cafe. I teach in the afternoon from 1 to 3 p.m. I then catch the bus back home. I cook dinner and after I wash off and tid it up a bit. Me despierto a las 6 de la mañana. Me levanto a las 6.50. Bebo una taza de té y plancho mi ropa. Me ducho y me visto. Me cepillo el pelo. Me maquillo. Empaco mi bolso con todos mis materiales didácticos. Luego me pongo el abrigo y salgo de la casa. Camino a la parada de autobús. Cojo el autobús a las 8.15. Me bajo del autobús y camino a la escuela donde enseño inglés. La clase comienza a las 9.25 y termina a las 11.25. Almuerzo a las 12.00, me como un sándwich en el café local. Doy clases por la tarde de 1 a 3 p.m. Luego tomo el autobús de regreso a casa. Yo cocino la cena y después me lavo y ordeno un poco. Y ya que aprendimos cómo decir nuestra rutina en inglés, vamos a escribirla. Este va a ser nuestro ejercicio número 3. Entonces vamos a tomar un papelito y vamos a escribir toda la rutina del día. Desde que nos despertamos, desayunamos, almorzamos, vamos a trabajar o nos quedamos en casa. En la noche, cuando cenamos, nos vamos a dormir. Todo lo que vimos en el ejemplo anterior lo vamos a tener como guía para realizar este ejercicio. Espero que se diviertan. Have fun. Y ahora aprenderemos un nuevo vocabulario que son seasons, estaciones. Winter, invierno, spring, primavera, autumn, otoño y summer, verano. Nuestro siguiente tema son prepositions, preposiciones. Esas son preposiciones del lugar, así que empecemos. In front of, enfrente de. Behind, detrás. Between, algo que está entretenido. Entre dos objetos, o un lugar que está dentro de dos edificios, etc. Around, alrededor. Across, from. Estar al otro lado o estar en el lado opuesto. Through, es a través. Next to, al lado de, o algo que le sigue. A un objeto o a un lugar. Among, es, hace alusión a algo que está entre o en medio de. Se suele utilizar más cuando nos referimos a personas. Ahora, unos ejemplos. Above, es una nueva preposición que es sobre o encima. Y el ejemplo sería, there is a picture above my desk. Hay un cuadro sobre mi escritorio. Across, cruzando o enfrente. The bar is across the street. El bar está cruzando la calle. At, en. She's at the office right now. Behind, detrás de. The bookstore is behind the gym. La librería está detrás del gimnasio. Below, otra nueva preposición que es debajo. Click on the link below. Pulsa en el enlace debajo. Beside, al lado de, junto a. There is a night table next to my bed. Hay una mesa de noche al lado de mi cama. Between, entre. There is a book between my laptop and the lamp. Hay un libro entre mi ordenador y la lámpara. En, en, o dentro. The ruler is in the pencil case. La regla está en la cartuchera. In front of. En frente o delante. There is a cupcake in front of you. Hay una magdalena o un muffin delante de ti. Continuaremos con esas tres preposiciones que significan en, pero que se utilizan en oraciones diferentes. Vamos ya a explicarlo. O sea, in, por ejemplo, también significa en, pero cuando hablamos de ciudades, países, continentes, partes de un país, una región, una ciudad. Por ejemplo, Budapest, en Budapest. France, in France, en Francia. North America, in North America, en Norteamérica. The north, el norte. My neighborhood, mi barrio. En mi barrio. Utilizamos in. Utilizamos on cuando nos referimos a calles o lugares concretos. Las ramblas. En las ramblas. On las ramblas. The corners of Oxford and Regent Street. On the corner of Oxford and Regent Street. En la esquina entre las calles Oxford y Regent. Con at, que también significa en, pero lo utilizamos cuando nos referimos a oraciones que incluyen direcciones, lugares concretos, de pueblos o ciudades. En el número 13 de la calle Rochester. The university. At the university. At the hospital. At the airport. En la universidad, en el hospital o en el aeropuerto. Estas mismas preposiciones también se aplican para tiempo y lugar. Time, tiempo. Place, lugar. A continuación, unos ejemplos. Con in, en tiempo, sería In the morning, in the evening. In January, in February. In the spring, in the winter. In 2000, in 1989, in 1990. In two weeks, in a week. In the past, in the future. Esto es alusivo al tiempo. Entonces acá tenemos momentos del día, meses, estaciones, años, siglos, semanas, en el pasado o en el futuro. Ahora miremos el tiempo con on. On Monday, on Christmas Day, on New Year's Day, on my birthday, on that day, on time, on the weekend, on Sunday morning. Entonces acá tenemos días, fechas, festividades, fines de semana o el domingo en la mañana o en algún momento específico pero del día. Entonces se utiliza on. Con at sería Con at, cuando especificamos tiempo, suelen ser horas concretas, momentos del día concretos o festividades específicas. Muy bien, ahora vamos a pasar con place o lugar. Volvamos, volvemos con in. In Spain, in the Philippines, in Madrid, in Paris, in Manhattan, in Chinatown, in a building, in a traffic jam. Entonces acá estamos hablando de países, ciudades, barrios, etc. Ahora pasemos con on, hablando de lugar o lugares. On a bus, on a train, on the radio, on the phone, on TV, on the wall, on a table, on Main Street, on Victoria Road. Entonces acá tenemos transporte público, medios de comunicación como la radio, la televisión, haciendo también especificaciones de un lugar, una pared, una mesa y también se utiliza con calles. Y ya por último tenemos at, con lugar o lugares. Entonces tenemos at the Empire State Building, at the corner, at the bus stop. Notemos que en esta ocasión se precisan lugares. Calles, direcciones, edificios concretos. Entonces acá se utiliza at cuando hablamos de lugar, cuando tenemos una dirección concreta o específica. Y ya que aprendimos las preposiciones, ahora vamos a aprender indications o indicaciones. En la presentación tenemos una serie de estructuras de preguntas que podemos realizar a la hora de querer saber dónde se encuentra un lugar. O si estamos perdidos, poder saber cómo preguntarle a alguien para que nos ayude. Antes de avanzar yo quiero dejar la aclaración de que en el inglés es muy importante ser polite, educado. Y siempre preguntar diciendo excuse me y utilizar please para acompañar las preguntas. Please es por favor y excuse me es disculpe. Entonces avanzaremos con excuse me, where is the, disculpe, dónde está, excuse me, how do I get to, disculpe, cómo llego a, excuse me, is there a near here, disculpe, hay algún, hay alguna cerca, how do I get to, cómo llego hasta, what's the way to, cuál es el camino hacia o hasta, what's the way to, where is located, dónde se encuentra ubicado, ahora veremos algunos ejemplos. Empezaremos con dos ejemplos de preguntas. Excuse me, can you tell me where the bus station is? Disculpe, ¿me puede decir dónde está la estación de bus? Y la otra, excuse me, do you know how I can get to the city center from here? Disculpe, ¿usted sabe cómo puedo llegar al centro de la ciudad desde este punto o desde aquí? Y aquí tenemos tres posibles opciones de respuesta. Of course, it is on your left. Por supuesto, está a su izquierda. Es muy fácil, camine derecho por este camino y cruce en el semáforo. I'm sorry, I have no idea where the theater is. O también puede funcionar, I'm sorry, I have no idea where the bus station is. Que es nuestro ejemplo. Entonces es, lo siento, no tengo idea o no sé dónde está ubicado en la estación de bus o el teatro. Bien, y ahora aprenderemos algunas oraciones que podemos utilizar a la hora de dar indicaciones en inglés. Turn left, girar a la izquierda. O turn right, girar a la derecha. Coger la primera o la segunda a la izquierda o a la derecha. Go, ir o seguir. Walk straight along. Seguir derecho. Cross at the traffic light. Cruzar en el semáforo. Cruzar en el semáforo. O cross at the road sign. Cruzar en la señal. Continue on the side of the road. Siga del lado de esa calle o siga al lado de esa carretera. You will see. Usted verá o verás. It is next to. It is next to. Está al lado de. It is in front of. Está en frente de. It's between. Está de entre. It's quite near. Es cerca. Es bastante cerca. O it's near. Es cerca. It's far. Es lejos. Así que pueden aplicarlo de las cuatro maneras. It's near. Está cerca. It's quite near. Es bastante cerca. It's far. Es lejos. It's quite far. Es bastante lejos. It's on. Está en. It's around the corner. Está a la vuelta de la esquina. It's on your left. Está a su izquierda. It's on your right. Está a su derecha. Y aquí está un vocabulario que es fundamental a la hora de hablar de the city, la ciudad o la calle o dar indicaciones. Entonces tenemos the street, la calle, the main road, la carretera principal, the roundabout, la rotonda, the bridge, el puente, the river, el río, the castle, el castillo, the street market, el mercadillo, the city center, el centro de la ciudad, the cathedral, la catedral. The museum, el museo, the swimming pool, la piscina, the station, la estación, the old town, el casco antiguo, o historic center, el centro histórico. Y acá hay otras expresiones que también podemos utilizar a la hora de referirnos a la calle o indicaciones y toda la temática que estamos trabajando y es on foot, a pie o ir caminando, by car, en coche, by bus, en bus, by train, en tren. Ahora vamos a recortar las preposiciones y todas las temáticas previamente aprendidas teniendo como referencia este mapa de la ciudad que tenemos en la presentación. Entonces comenzaremos con Como podemos ver, el hospital se encuentra al lado de la estación de policía. The bookshop is in the corner of King's Road. Entonces, la librería se encuentra en la esquina de la calle King's o Rey, como le queramos llamar. Entonces, como podemos ver, el restaurante italiano se encuentra en frente, cruzando la calle, en frente de la estación de bus. Turn left on the library. Gire a la izquierda en la librería. Go past the museum and you will find the library. Siga derecho en el museo y se va a encontrar la librería. Y así hemos llegado al final de nuestra segunda clase de inglés. Espero hayan aprendido muchísimo, hayan disfrutado todas las temáticas que aprendimos. Y en la próxima clase seguiremos aprendiendo más de ese maravilloso idioma. Bye!